El ex líder de autodefensas de Aquila, Michoacán, CMI Verdía, no podrá abandonar la cárcel pese a que ya ganó tres de los cuatro casos que han sido imputados en su contra. Este martes, la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, le decretó auto de formal libertad al no encontrarlo responsable del delito de robo calificado del que había sido acusado por autoridades de Aquila. A estas alturas ya debería estar liberado CMI, pero bueno, pues vemos que todavía hay una obsesiva, una obsesión más bien, por mantenerlo en prisión y que esto obedece, y bien lo saben quienes lo están promoviendo, obedece a criterios de carácter político. CMI Verdía continuará en prisión por el delito de homicidio calificado luego de que el pasado 9 de septiembre el juez primero de lo penal de Morelia, Arnulfo Torres, le dictara auto de formal prisión. El también excomandante de la Fuerza Rural de Aquila recibió ya la formal libertad al no encontrarse elementos suficientes para mantenerlo en prisión por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, delitos electorales y robo calificado. Ahora deberá demostrar su inocencia en el proceso que enfrenta por homicidio calificado. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.